A continuación conoceremos el detalle del pronóstico que se espera para las próximas horas en relación a las lluvias en nuestro país. Samuel, buenas tardes, vamos contigo al Incibume, pero fíjate que estábamos hablando acá en el estudio y decíamos con Alejandra, esto recién empieza, hablando de las lluvias del invierno. Por favor Samuel, si nos pudieras ampliar ahí con los técnicos expertos en esto, ¿cómo va a ser el invierno que nos espera a los guatemaltecos? Samuel, buenas tardes. Muy buenas tardes Alejandra y Andri, pues la situación del invierno, vemos de que ya en lo que es la Boca Costa se ha instalado definitivamente en otros sectores también y ahora ya en la meseta central. Se encuentra conmigo el experto en el tema de pronósticos y meteorología, Jorge David Chinchilla. Buenas tardes, para que usted nos pueda contar cómo va a ser la situación del invierno, pues ya se dejaron sentir lluvias bastante fuertes en el día. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes, sí, nosotros esperábamos de que como es normal en la época, entre el 15 y el 25 de mayo tendríamos el inicio de la época de lluvias en el área central. No así en algunos otros sectores, como el área de Boca Costa, como lo mencionaba, que ya inició la lluvia desde el mes de abril. Esperamos de que este mes de mayo, como se había previsto también, la posibilidad de incremento de lluvias en el inicio de la época de lluvias un poco más temprano, una semana antes. Esperaríamos que estas lluvias desde fin de semana en adelante ya no se quiten prácticamente y estén un poco más normales en el centro del país, incluyendo en la ciudad capital. Correcto, ahorita no se está monitoreando nada, algo que podamos decir, pues quiere tener un poquito más de alerta, estamos ya en condiciones normales. Sí, estas son condiciones normales, nosotros tenemos una entrada humedad bastante fuerte y junto con el calentamiento que tenemos en horas de la tarde, genera lluvias fuertes de corta duración con actividad eléctrica e incluso caída de granizo. Lo que sí tenemos que puntualizar es de que estas condiciones de lluvias tormentosas pueden afectar bastante en algunos sectores bastante puntualizados, principalmente en el occidente, donde incluso podemos tener viento fuerte y la caída de algunas ramas o vallas publicitarias en algunos sectores, como el viento y las lluvias que pueden inundar cualquier sector del país. Jorge, para terminar, ¿han hecho ustedes algún tipo de recomendación a Conredo? Sí, definitivamente nosotros, nuestros boletines especiales y diarios, siempre tenemos las recomendaciones pertinentes a todos los sectores, no solo a Conredo, sino al público en general. La advertencia principal es de que nosotros estemos alertas, principalmente de nuestros boletines que nosotros emitamos, también estar alertas de nosotros, que sea lente oficial, y ustedes que son los portavoces de esta información. Bueno, muchísimas gracias, y eso es importante, Jorge, cualquier información habrá que esperar que sea de forma oficial por parte de Insigume y evitar generar esos rumores, esos temores que muchas veces invaden a la población guatemalteca, por lo tanto hay que esperar, y es a través de los medios de comunicación nosotros quienes les llevamos a ustedes esa voz, la voz oficial por cualquier situación que se dé, pero por el momento condiciones normales de la época lluviosa ya prácticamente y oficialmente instalada en todo el territorio nacional. Samuel, por la información que nos has trasladado, muy importante que la población guatemalteca esté pendiente de las noticias que se puedan generar en torno a las lluvias que se esperan para los próximos días, y como lo decía Samuel, Andri, evitar especulaciones y siempre estar a la espera de la información oficial a la cual usted podrá conocer aquí en Todas Noticias.